Por ahí dicen que me andan buscando, ojalá y no asolen mucho al potro Si sus planes son meterme en miedo, se equivocan pues no los conozco Saben bien cuáles son mis juaredas, yo no entiendo por qué se hacen tonto Si ya saben que vivo en Chihuahua, ¿pa' qué me andan buscando en Jalesco? Si hay detalles que ocupen arreglos, pues por qué no arreglarlos conmigo Para qué culpan gente inocente, si al más hombre jueguen me va limpio ¿Qué tan grande puede ser la cuenta, que no pague todo con mi vida? Si le pido que me hablen de frente, no es que piense ganar la partida Es que tengo flojera irme solo, ya con otro no me enfadaría Por si acaso es muy largo el camino, llevaré con quien ir platicando Se supone que trae muchas ganas, por lo menos lo que me han contado Pues entonces se abrocha en el centro, y verás como juntos viajamos Por la espalda cualquiera es valiente, más bien yo diría que es una fiera Pero qué tal para entrarle derecho, más de alguno la piensa y no llega Luego busca a quien le haga el mandado, y termina pagando una feria Pero así no es el chiste mi amigo, lo bonito es ganar a la buena Que te ganan matar con los de otro, platicarlos sería una vergüenza Si no tienen bien puestos los hoyos, no presuma con chamarra ajena Raíme hasta acá Raíme hasta aquí Raíme hasta acá Raíme hasta acá Raíme hasta acá Gracias.